¡Suscríbete al canal! ¡Emma! ¡Sian Franco, Julián! ¡Emma! ¡Trumpi! ¡Trumpi está ahí también! ¡Están todos! ¿Cuántos años tenés vos? A ver, a ver, esperá que bajás los anteojos. ¡Tres años! Y a ver cómo te quedan los anteojos. Ponételo a los anteojos. Mirá, mirá lo que es. Mirá. ¡Este canchelete es Salomone de chiquito! ¡Venga! ¿Sos de acá de Buenos Aires? Sí. ¿Dónde nací? Me habían dicho que me había nacido en Paraná. Ayer me vi en... ¿A dónde estaba yo en la esquina? ¡Uy! ¡Te tiró los papeles! ¡No te puedo creer! ¡Paren de tirar papeles! ¡Por Dios! ¿Quién es...? Me encanta. ¿Quiénes viven en Paraná? Mi abuelo. Ah, tu abuelo. ¿Se porta bien el abuelo? Sí. Novia no tenemos, ¿no? No. Ah, perfecto. ¿Qué han dicho que tenía novia? Ayer tenía novia y ayer me dijeron. ¿Y qué? Ayer me dijeron que ayer hablé. Mirá, él habló. ¿Qué? Él habló. Ah, claro. No sé, pero bueno. Mirá, caminemos con más papelitos. Tiró papelitos. ¿Quién tiró papelitos? Él. Él. No, no me gusta nada esto de que tiren papelitos. Que levante la mano. ¿Quién tiró papelitos? Él. ¡Ah! Que levante la mano. ¿Quién tiró papelitos? La mató a la mano. Que vos tiraste los papelitos. ¿Vos tiraste los papelitos? Sí. ¿Vos tiraste los papelitos? ¿Vos tiraste los papelitos? ¡Vamos! ¡Vamos!